Hola, ¿cómo están todos nuestros talentos? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este discernimiento que tendremos de una manera muy interesante sobre el tema de cómo se conforman los ecosistemas de salud, quiénes son los actores fundamentales y para ello doy la bienvenida a la doctora Adriana Vallejo. Adri, muchísimas gracias, eres una persona con una gran experiencia en este sector y de igual manera, muchísimas gracias Ángel Blanco, que eres una pieza esencial en este equipo de Hellland y como director de Business, te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros sobre la experiencia y la integración del ecosistema. Muchas gracias, doctora. Y bien, pues para poder, hola Adri, no te... No, muchas gracias, doctora. Adri, buenas tardes. Muchas gracias. Y bien, pues vamos a tratar de llevar estos 25 minutos de una manera casual, de una manera, pero al final, no por eso menos ligera, estaremos abordando un tema que nos parece que es fundamental para todos aquellos que trabajamos en el sector salud, la importancia de articular, la importancia de poder tener esta cadena de valor, todos los actores trabajando en sintonía, sobre todo buscando los resultados de beneficio para el paciente. De tal forma que antes que otra cosa, a mí me gustaría nada más pedirles a Ángel y a Adri, a la doctora Adriana, si se pueden presentar y nos platiquen cómo ven su expectativa desde el punto de vista del ecosistema. Y después entramos en materia. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. Mucho gusto a todos y es un gusto estar aquí con ustedes para participar en este panel. Pues yo soy la doctora Adriana Vallejo, soy líder de la comunidad de Hacking Health en Monterrey y también de la organización de Health Ideas. Y desde hace ya tiempo colaboramos tanto con Talentland como con la H-Alliance en diferentes proyectos y ahorita vamos a estar platicando sobre esto. Ángel, por favor. Buenas tardes, talentos. Muchas gracias, doctora. Gracias, talentos. Pues yo soy Ángel Blanco, soy director de Businessland. Bueno, pues me encargo de hacer esta vinculación en el ecosistema emprendedor entre emprendedores, startups, instituciones que apoyan a todas, a estos dos integrantes que es el emprendedor y las startups y acercarlos a fuentes de financiamiento. Y pues va a ser un placer estar en esta plática con la doctora y también con, bueno, con las dos doctoras Adriana y Georgina, porque creo que el ecosistema de GELP tiene muchas áreas de oportunidad para muchos emprendedores. Y también tenemos como una gran brecha con algunas otras áreas que no las han visto como áreas de oportunidad. Y creemos que podemos, este, con esta plática, pues hacer algo muy interesante con este, este, con todos estos conocimientos que traemos, porque tanto la doctora Georgina como la doctora Adriana traen una experiencia muy grande en este sector y trabajan con muchos emprendedores y startups. Pues, este, muchas gracias doctora por invitarme a participar en esto. Perdón, porque yo hablo y hablo, hablo y ya no me para, doctora. Usted continúe. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, para empezar en el tema, cómo podemos definir el ecosistema de salud. Se ha ido robusteciendo la forma en la que los doctores que hacen, pero nunca debemos de perder que la parte total, la parte fundamental, estamos hablando de los ciudadanos y de los pacientes. Porque el ecosistema no solamente se enfoca en enfermedades, sino se enfoca también en muchos procesos, en muchas actividades para la prevención, para la promoción de la salud y para el bienestar del hombre mismo. Entonces, aquí yo voy a hablar de cinco actores fundamentales que son los que intervienen y después le voy a pedir a la doctora Adriana que se enfoque con mayor profundidad en cada uno de ellos y sobre todo buscando cómo podemos impulsar a nuestros talentos para que se incorporen en este ecosistema, en el emprendimiento, que como lo hemos visto en las charlas anteriores, hay una gran oportunidad, una gran necesidad, grandes retos, pero que no lo podremos hacer solos. Tenemos que aprender a trabajar en la forma profesional, organizada, de una manera disciplinada, con actores. Primero, todos aquellos que marcan las políticas públicas. Son fundamentales para que esto pueda tener un impacto en la salud pública y en la salud de los países, en la salud de las regiones, en la salud de los continentes y evidentemente en la salud mundial. Después tenemos obviamente los proveedores de servicios de salud, que son los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, nutriólogos y evidentemente las instituciones que lo proveen, que son clínicas, hospitales, centros de investigación y son fundamentales para que podamos integrarlos a ellos, podamos darles material para que puedan desarrollar de mejor forma su tarea. También alguien muy importante, y queremos enfocarlos y en estas charlas anteriores, lo hemos resaltado, el sector educativo y el sector de investigación. La educación de las diferentes disciplinas que interfieren, intervienen en el ámbito de la cadena de valor, hablando nuevamente de médicos, de enfermeras, pero de todas las carreras de ingeniería, mecatrónica, tecnólogos, ingenieros biomédicos y otras disciplinas que Adri profundizará un poco más. Es fundamental que vayamos alineados, así como los centros de investigación que tenemos, grandes centros de investigación a nivel nacional y muchos de sus proyectos se quedan archivados y no logran eslabonarse con otros actores. Alguien fundamental, los fundeadores, son todos aquellos que el recurso material y el recurso económico lo proveen. Y por último, un actor toral que es la asociación civil. Asociaciones como la nuestra, como el Cluster Médico Jalisco, America's Continental Health Alliance, del cual formamos parte, que tenemos un interés fundamental de impulsar, de articular y de facilitar. Y para ello, pues, ya sin abusar de la palabra, Adri, me gustaría que dando este marco general de quienes conforman, que es plural, como lo podemos ver los actores, nos dieras desde tu perspectiva mayor profundidad hacia cómo podemos impulsar este ecosistema y quienes participan en el emprendimiento y en las startups para salud. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, definitivamente, la introducción que dijo es muy importante. Al final del día, un ecosistema no está formado solamente por un actor o por dos actores, sino realmente por un grupo de actores muy importantes en el que deberíamos sentirnos integrados, porque de alguna u otra forma nosotros formamos parte de él. Bien platicaba usted acerca de los políticos que son los encargados de generar toda la parte regulatoria y también estar supervisando que se lleven de la forma adecuada, pero también están todos los proveedores, están las compañías, las universidades y centros de investigación, están todos los terceros actores, o como bien decía, las asociaciones, y muy importantemente también todos los que son los financiadores, es decir, los inversionistas, las aseguradoras, etc. Y todo esto en un conjunto muy importante para tener a la persona en el centro. Esta parte es muy importante. Ahora, también es importante ver que por años nosotros hemos tenido un enfoque muy importante en el sector salud hacia lo que es la medicina correctiva, corregir una enfermedad cuando ya aparece después de varios años o meses. Sin embargo, la tendencia para estos años y para los siguientes años será poco a poco buscar la verdadera prevención que está un poco enfocada en lo que se le conoce como la teoría de la medicina 4P o 5P, es decir, que es una medicina preventiva, participativa, que también es de precisión y prevención. Entonces, esta parte de tener prevención en la salud y evitar, por ejemplo, que se generen las enfermedades y o que generen todos los efectos catastróficos que hoy conocemos de muchas enfermedades, es el enfoque que iremos dando. Y por eso es tan importante que no solamente un sector del ecosistema trabaje en esto, sino realmente todo el ecosistema trabaje en esto. Y como se dan cuenta, para este momento no está conformado el ecosistema solamente por profesionales de la salud, investigadores, etcétera, sino realmente por un sinfín de profesionales que al final del día lo que buscan como fin final es mejorar la calidad de vida y mantenerla de forma adecuada. Y a la hora de salud estamos hablando con un enfoque biopsicosocial. Entonces, tan importante es la salud física como lo será también la salud mental y todo bien también, todo lo que pase alrededor de forma social. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, y cómo esto ha venido a generar cambios drásticos en el ecosistema, y que los estamos viendo poco a poco. Esa colaboración que se está dando entre diferentes sectores para poder encontrar mejores formas de atender una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, nos va a traer muchísimos beneficios, y es por eso que es tan importante que profesionales de diferentes sectores, como por ejemplo los de tecnología de la información, se integren a esta área, y también participen en el desarrollo de mejores formas de poder tener una calidad de vida. Muy bien, Adri, muchísimas gracias. Yo creo que aquí, independientemente de que has mencionado, las diferentes disciplinas, incluyendo biotecnólogos, incluyendo todos aquellos profesionales de las áreas también sociales, antropólogos son muy importantes que participen, porque muchas de las actividades que tenemos que emprender e impulsar son cambios de comportamiento. Podemos tener la herramienta tecnológica, podemos tener el conocimiento, pero si no logramos incidir en esos cambios de comportamiento, cambio de hábitos, el bienestar va a ser complicado que lo logremos. Aquí también quisiera señalar, sin abusar de la palabra, que las oportunidades existen dependiendo de los grupos etarios. Hay trabajos muy específicos para el área pediátrica, para el área de adolescentes, que la tenemos muy descuidada, entendiendo que hay hoy por hoy retos grandes, como embarazos en menores, un tema de educación sexual para prevenir enfermedades de transmisión sexual, que presentan grandes retos. Los adultos, que los tomamos, como bien lo señalas, ya con las patologías, en donde el trabajo preventivo no se hizo de manera adecuada. Y, por último, los adultos mayores, donde hay una gran oportunidad. La población de adultos mayores ha ido creciendo y es importantísimo tener herramientas. ¿Qué nos puedes comentar, Adri, sobre el emprendimiento en estos sectores? Eso es algo que me da mucho gusto ver, cómo en los últimos cinco años, al menos, el tema del desarrollo de emprendimiento en salud, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, ha crecido bastante. Y hoy ya podemos ver cómo se están desarrollando soluciones muy relevantes en cada una de estas áreas que bien mencionaba, aunque todavía existe muchísima oportunidad de atención. Hoy podemos voltear hacia el centro de atención de salud más cercano y podemos ver que todavía existe una alta necesidad de resolver problemáticas en el sector salud. Sin embargo, hoy ya tenemos soluciones, tanto en salud digital, como en dispositivos médicos, en farmacología, en biotecnología y en muchos otros sectores que también son muy importantes y que colaboran a su vez a poder tener esta atención a la población muy importante. Podemos ver startups, por ejemplo, que tienen softwares que hoy están apoyando en el diagnóstico y eventualmente en el tratamiento para diferentes enfermedades. También estamos viendo dispositivos médicos que están ayudando a pacientes a tener una mejor calidad de vida en su día a día y que muchos de ellos fueron originados en muchas de las ciudades que estamos cercanos a ellas, como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, también en Latinoamérica hay múltiples emprendimientos. Y aquí es donde es tan importante que sigamos buscando como comunidad en general resolver esas problemáticas. Hoy existen grandes actores que podemos apoyarlos en esto. Bien, el clúster que bien dirige la doctora, también la Hacha Alliance. Aquí mismo con el equipo de Talentland, que definitivamente tiene una amplia opción de recursos que pueden apoyarse para poder comenzar su emprendimiento, ¿verdad? Y asimismo también con nosotros los podemos apoyar. Hemos ya organizado desde hace tiempo diferentes proyectos, diferentes convocatorias para que emprendedores que tienen esas ganas de comenzar a desarrollar un proyecto en cualquiera de estas áreas que ya han mencionado previamente puedan apoyarse, ¿no? Y, claro, también convivir con otros emprendedores que ya tienen experiencia recorrida, que les ha tocado batallar, que les ha tocado trabajar en esta área y toparse a veces con diferentes puntos importantes, como es el tema legal, el tema regulatorio, el propiamente el conocer sobre el área administrativa, porque muchas veces conocemos bastante del producto, del servicio que estamos generando, pero el área administrativa es un talón de Aquiles del cual tenemos que aprender mucho. Entonces, pues hay justamente todo este abanico de oportunidades, de organizaciones con las que se pueden acercar para apoyarles y si ustedes están deseando emprender en este sector, creo que no hay más, un momento más importante que ahora mismo que se junten con su equipo, con sus socios y empiecen a desarrollar esta solución para la problemática que ustedes estén ansiosos por resolver y seguramente podremos ir apoyándolos en el camino para desarrollarlo y que finalmente llegue a ayudar a mejorar la calidad de vida de alguna persona. Muchas gracias, Adri. Creo que has señalado dos puntos muy importantes. Primero, es un llamado que estamos haciendo ahora en el evento de Health Land a toda la comunidad de talentos que sabemos que trabajan en diferentes disciplinas, es una comunidad muy grande y que volteen a ver el sector salud como una gran oportunidad y cuentan con el acompañamiento que tenemos desde las diferentes organizaciones, con los vínculos que tenemos con Latinoamérica, con América's Continental Health Alliance, en lo particular el clúster médico con el German Healthcare Partnership en Alemania, con la embajada británica y estamos a su orden para poder sumar. Y al final todo esto tiene que ser sustentable, Ángel, y no por eso menos importante que te he dejado al final, porque realmente cuando desarrollas un ecosistema, todo lo que se va generando tiene que tener una sustentabilidad, tiene que tener un retorno que pueda seguir estimulando a los talentos, a los empresarios, a los emprendedores y obviamente a la sociedad. Entonces me gustaría muchísimo que tú nos compartieras tu experiencia desde el punto de vista de business y dado que conoces la comunidad de talentos muy amplio. Por favor, Ángel. Muchas gracias, doctora. Sí, pues creo que una de las cosas, y estoy muy de acuerdo con las dos, es que tenemos mucho trabajo en GEL y los emprendedores se están dando cuenta. Creo que esta pandemia nos abrió a muchos los ojos en que estábamos muy bajos de innovación en algunos temas, que no habíamos contemplado que podíamos tener una pandemia y no teníamos soluciones que pudieran darse en ese momento, que se tenía que trabajar a mil por hora cuando debimos de haber ido evolucionando y que debíamos de habernos integrado. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, también nos enfermamos, también nos tenemos que educar en cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, de cómo cuidar nuestro medio ambiente. Y de ahí, pues, nace mucho una iniciativa que hace este talent, que es Startup Garden, donde en este espacio nosotros lo que quisimos hacer es dar la oportunidad a todos esos emprendedores que estaban iniciando su startup, a poderles dar un espacio donde pudieran dar a conocer este tipo de proyectos, qué tipo de soluciones estaban haciendo, el dar esa difusión de estas nuevas startups, y quiénes podían apoyarlos, podían hacer vinculaciones entre ellos, podían conseguir alianzas con algunas otras instituciones. Les estamos dando herramientas donde nosotros, lo que nosotros sabemos es, no nada más en Help, sino en todas las demás áreas, que a veces uno es técnico en algo, puede ser uno ingeniero, puede ser uno diseñador, pero la parte de negocio no la tenemos clara, no la tenemos definida y entonces necesitamos este tipo de herramientas que dan los clúster, que dan los mentores, que eso es algo muy importante que hemos detectado. Pues necesitan herramientas de administración, necesitan un poco la parte legal, porque también no nada más es desarrollar una solución y dejarlo así, sino lo que nosotros estamos haciendo es darle este tipo de herramientas con esta iniciativa. ¿Qué estamos también fomentando nosotros? El que puedan ellos tener aliados, no nada más nacionales, sino también en la parte internacional. Ir a la TAM, que también están haciendo cosas novedosas y que con este tipo de situaciones que se están viviendo, necesitan también el apoyo de nosotros. De ahí que nosotros también fomentamos con algunos aliados los soft landing, para que muchas de las startups mexicanas puedan conocer lo que están haciendo otros países y los otros países conozcan lo que nosotros estamos haciendo en temas de salud. Creo que hay un camino muy fuerte y como bien lo dicen, tenemos que educarnos, también tenemos que prevenir en algunas cosas, tenemos que darle solución a otras y tenemos que buscar el cómo de haber sido un, anterior, en años atrás, un máximo de jóvenes. Vamos a ser una población de adultos que vamos a requerir otro tipo de apoyos. ¿Por qué? Porque antes no había este tipo de situaciones o no se estaba manejando en ese entonces, que pues tendríamos que buscar el cómo prevenir que a una persona adulta tuviera, no pudiera estar una persona al 100% con ellas. Entonces, ¿qué se hicieron? Dispositivos que les ayudaron a controlar su ritmo cardíaco, el que pudieran tener un botón de pánico en ciertas cosas, el que pudieran encontrar en algunas otras soluciones el de no ser invasivos, en detectar algunas enfermedades como es el cáncer, como es en algunos casos en la mujer que se da el cáncer de mamá, que también era una situación que se veía que venía, pero que no había ese tipo de elementos para poder buscar y pues como todos queremos, todos tenemos una mamá, tenemos alguien, un ser querido, que si lo vemos que sufre, que le hagan ciertos estudios invasivos, pues es feo, ¿no? Entonces, nos sentimos mal, pero ha habido ese tipo de emprendedores que están buscando esas soluciones, pero ellos también no pueden solos, como decía la doctora, nosotros queremos que muchos de los emprendedores que no necesariamente estén en el sector salud apoyen en este tipo de disciplinas, en que les ayuden a los emprendedores o simplemente muchos médicos están queriendo emprender. Entonces, hay que ayudarlos, ¿a qué? Hacer modelos de negocio, a cómo puedan introducir sus soluciones a este mundo que a veces nosotros vemos que es un poco complicado. Y nos faltaría mucho tiempo para poder hablar de estos temas que son muy importantes y creo que los tres estamos aquí porque consideramos que el talento lo hay, pero a veces no hay esas herramientas. Y nosotros las queremos traer a ustedes como talentos, el poder darles ese granito de arena que puede hacer la gran diferencia el día de mañana. Doctora, no me quiero extender porque sé que estamos sobre tiempo. Gracias, Ángel. Pues estamos ya a punto de poder cerrar esta conversación, este pequeño panel en donde el llamado es a todas las disciplinas a voltear a ver el sector salud como una gran oportunidad. Recuerden que la medicina genómica, la medicina de precisión, hoy por hoy también ofrece una gran oportunidad para nutrigenómica, para farmacogenómica, cambio climático también es un reto que tenemos que responder y nada más le pediría a la doctora Adri, si nos hace favor de darnos unas palabras de cierre antes de terminar y después Ángel también un mensaje muy claro para todos nuestros talentos, independientemente de ponernos a sus órdenes como organismo articulador, nos interesa apoyarlos, sin ustedes no podemos llegar lejos en este país, en este continente y en este mundo. Por favor, Adri, muchas gracias. Pues nada, agradecerles a ustedes por estar aquí el día de hoy e invitarlos nuevamente a que se acerquen con cualquiera de nosotros como actores, las redes sociales de Helday 10 y de Hacking Health Monterrey para que conozcan un poco de lo que hacemos. De igual forma, creo que las redes sociales que nos van a compartir aquí mis colegas. Muchas gracias, talentos, por estar con nosotros. Creo que esto trae un gran valor, creo que ustedes pueden hacer la diferencia y podemos darle solución a muchas problemáticas que se están mencionando. Síganos en nuestras redes sociales a Startogarden, búsquenlo en nuestra página de Talentland y ahí se pueden inscribir a esta iniciativa donde les vamos a poder apoyar y a darles muchas. Muchas gracias, doctora Georgina, doctora Adriana, por esta invitación. Muchas gracias. Y recuerden que Helday no termina en dos semanas, queremos darle, en dos días, perdón, queremos darle continuidad durante todo el año para poder seguir apoyando y que esto sea solamente una herramienta, un vínculo. Pero aprovechen a todos nuestros panelistas, a todos nuestros expositores a hacer contacto con ellos, que son gente de gran valor y de gran compromiso con salud. Muchas gracias a nuestros talentos y hasta muy pronto. Gracias a Heldland por todo el apoyo. Gracias. Gracias.